A pesar de estar de vacaciones, no podemos olvidarnos de estar informados de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso es que les dejamos algunas de las noticias que pasaron durante la semana. Desde niños, todos tenemos un nombre con el cual nuestros padres nos inscriben en el registro público para sacar la famosa partida de nacimiento. Este es un derecho para los niños y niñas, pero según el informe de UNICEF, uno de cada siete niños en el mundo no son inscritos en el registro de las personas. Y esto hace que muchas veces no tengan acceso a educación, salud, seguro social, porque legalmente no existen. En Nicaragua, dos de cada diez niños están en esta situación. Sus padres no los inscriben negándoles el derecho a un hombre y a ser protegidos por el gobierno como ciudadanos nicaragüenses. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Endesa 2011, en las zonas rurales es donde más se ve con frecuencia esta problemática. La pobreza, falta de educación y la poca conciencia en algunos padres de la importancia de inscribir a los niños hace más grande este problema. Muchos chavalos y chavalas de secundaria le dijeron adiós al cole, pero antes tuvieron que cumplir con las famosas 60 horas ecológicas. Los brothers del Colegio Maestro Gabriel mataron dos pájaros de un tiro, cumplieron con este requisito y crearon un proyecto de humo. Nosotros tuvimos la idea de hacer una aula ecológica para cambiar la rutina de los profesores que están dentro de la aula, encerrados, que vengan aquí a tomar aire libre con sus alumnos y que la clase sea más dinámica. Las Horas Ecológicas es una iniciativa del Ministerio de Educación para que los estudiantes participen en la creación de ambientes bonitos y sanos. Buscando cómo reciclar y enseñarles a los chavalos de que no todo es basura, entonces creamos sentaderos de llantas pintados con colores bonitos para que llamen la atención y creamos maceteras también. Bueno, es importante porque usted sabe que esto le sirve a los demás compañeros que van a venir al colegio, pues el año que viene le va a servir.